¡Cierto y oloroso verano! ¡Cierto de la última! La gente quiere que ganemos y es entendible. Si no ganemos, va a estar molesta. Pero le pudimos a ellos, a nosotros, y si llegamos a la última fecha con chance, creo que llegamos a clasificar. ¿Fue ese momento? Estamos migrando, en distancias finales. Esta camiseta tiene un peso importantísimo, sobre todo en la categoría que estamos. Entonces hay que tomar esa responsabilidad, hay que tomar la sartén por el mango, hacerse fuerte. Y creo que lo estamos haciendo sobre el final. Ven esa luz, digo, de la posibilidad, ¿no? No, no lo presentamos. Vamos a la luz en el estadio y no jugamos. No, pero digo, ¿cómo se dan los resomprados y además los partidos que le quedan al resto también son complicados? Yo voy a repetir, si nosotros le ganamos a los pecuarios, vamos a llegar con chance a otras fechas. Tenemos mucha esperanza de que si llegamos a esa última fecha con chance, llegamos a esa fecha. Pablo, ¿por qué crees que le cuesta mucho cerrar los partidos hoy generando mínimamente 5 o 6 situaciones? Por el momento, en el momento nadie saca mucha diferencia. Es un momento crítico, entre comillas, un momento clave, un momento importante del torneo. Y pasa, es fútbol. Entonces por ahí tenemos que estar un poquito más fríos para cerrarlo. La verdad es que somos un equipo que tampoco le convierten mucho sobre el partido pasado. Y tenemos que hacernos fuerte de esa manera, con las armas. Entonces hoy creo que estamos en el momento justo, lo pudimos aguantar, lo pudimos haber estirado ventajas, pero bueno, se ganó que es lo más importante. Hay muchas ideas. A ver, no lo tomes a mal. ¿Tienen con qué ganar en agropecuario? ¿Son un equipo que vienen para salir a buscar los partidos o es más para esperarlos? ¿Cómo lo ves? Yo confío en el equipo que tenemos, confío en mi compañero, confío en el cuerpo técnico. Y lo hemos demostrado. Por algo estamos dando peleas. Agropecuario... Pero te digo, ¿son un equipo más para ir a buscar los partidos o para esperarlos? A eso te digo, porque ahora están obligados a buscarlos. Sí, pero Agropecuario también está obligados a salir a ganar. Agropecuario es un equipo que juega bien, acá nos complicó. Yo me acuerdo que ese partido no me tocó jugar, pero arriba se vio un equipo que estaba bien aceitado. Nosotros tenemos que hacerlo fuerte con nuestras armas. Si nosotros por ahí confundimos lo que somos, estamos borrando el camino. Creo que Berrán tiene que tener claro cuál es su fuerte y de ahí crecer. ¿Pablo te echó sorprendido? ¿Cómo lo jugó deportivo? ¿Más jugó? A muerte. No, 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 pero esta es así. Nadie te va a regalar nada. A mí me ha tocado estar del otro lado y... Yo quiero ganar, quiero hacer goles y quiero amargarle la fiesta al equipo local en este caso. Si no, no...